¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Andy Diabla y esto es... Red Dead Redemption 2 ¡Ajua! Así es amigos, como lo están viendo en pantalla, he decidido traer este grandioso juego para todos ustedes, mis queridos. Quizá algunos de ustedes ya lo conocen, Red Dead Redemption 2 lanzado en el 2018, pero el día de hoy sigue siendo uno de los mejores de la época. Quizá algunos de ustedes dirán, Andy, ya no sé si estás cambiando el contenido, pero no amigos, no se preocupen porque voy a seguir subiendo contenido de Art of War. Solamente que como Andy Diabla anda de vacaciones todavía, pues está jugando al Red Dead Redemption. Y claro, pues como yo a todos ustedes los quiero mucho, solamente lo quise compartir con ustedes porque créanme, es uno de mis favoritos. Bueno amigos, les cuento brevemente, Red Dead Redemption 2, para los que no lo conocen, es un juego de forajidos que se basa en el viejo oeste. Excelentes gráficos, paisajes preciosos y shingo, shingo de balazos. ¡Aaah! Ah, no, ese ya sonó como a ninja, ¿verdad? Bueno amigos, durante la serie de Red Dead Redemption 2 que voy a estar subiendo al canal, les voy a mostrar cómo tener unas armas bien potentes, que sean la fucking hostia, cómo ponernos bien chulísimos. Cómo cortar y conseguir pieles perfectas de los animales, porque vean, se ve súper realista, incluso los testículos de nuestro caballo en el calor están bien. Pero, cuando te vas a un lugar donde hace mucho frío, los testículos se encogen, o sea, así o más realista, carajo. Aparte, Red Dead Redemption 2 cuenta con historias bastante profundas, asesinos, gente que se muere por situaciones extrañas, y bueno, todo eso lo vamos a estar viendo aquí en los próximos videos. Ah, pero si eso te parece poco, pues vas a quedar flipado con lo que se viene, porque... En Red Dead Redemption también te puedes aventar unas briagotas, pero de lo lindo, que te la vas a pasar de la hostia. Créanme, amigos, se siente tan real que realmente te vas a sentir como si estuvieras briago. Haces tonterías, ves borroso, caminas chueco, te andas peleando con cualquiera, así que, pásele, pásele por su briaga. Ah, pero cuidado, porque te puedes llegar a encontrar con momentos algo inoportunos. ¡Ese Arthur es un pillín! Así que ya sabes, amigos, si tu esposa, tu novia, tu tía, tu abuela no te dejan embriagarte, juega Red Dead Redemption 2, porque vas a sentir como si realmente estuvieras bien embriago, bien borracho. Nada más aguas, que no te cachen cuando estés viendo este video, porque si no luego van a decir, carajo, ese es un mal ejemplo, esa tal Andy Diabla es un mal ejemplo. Así que, cuidado, que hasta eso, si te pones a pensar, pues no es un mal ejemplo, porque así, carajo, no lo vas a hacer en la vida real. ¡Que agradezcan! Bueno, amigos, esto es Red Dead Redemption 2. Yo estoy muy emocionada, pero muy emocionada, de traer este juego para ustedes, que realmente espero que lo disfruten tanto como yo, porque nos la vamos a pasar de lo lindo. Bueno, déjenme compartirles que Red Dead Redemption 2 es un juego bastante amplio, es bastante difícil terminarlo por completo, porque necesitas invertir bastante tiempo. Pero, amigos, Andy Diabla todavía anda de vacaciones. Y cuando se me acaben las vacaciones, pues también me voy a dar mis momentitos para continuar con esta super serie que vamos a crear. Así que, amigos, estén atentos, atentos, por favor, porque esto va a estar de la puta hostia. Así que, amigos, te invito a que me dejes en los comentarios que me platiques si ya conocías Red Dead Redemption 2, si ya lo has jugado, o también si no lo has jugado, porque eso sería para mí un placer, el que lo conozcas aquí, en el canal de Andy Diabla, porque nos la vamos a pasar genial. Coméntenme, amigos, porque los voy a estar leyendo y respondiendo a todos, sin excepción, y compartan este video. ¡Canta y no llores! Ya vieron, amigos, ya vieron que sí se arma el fiestón o no aquí en el Red Dead Redemption. Ya vieron que no, es mentira. Bueno, amigos, esto fue un breve resumen de lo que traeremos aquí al canal, de lo que se viene, porque créanme que no la vamos a pasar de lujo, un chingo de acción, un buen de balazos, de verdad, que va a estar super sublime. Algo diferente, amigos, algo para variar también y para que haya más contenido para todos ustedes. ¡Muerte, sangre, dolor! Ok, no. Bueno, amigos, esto es Red Redemption 2. Los voy a estar esperando, así que atentos al canal, amigos. Por favor, les vuelvo a repetir, compartan este video para que más gente pueda disfrutar de esto. Si conoces a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, que le gustan este tipo de juegos también, te invito, por favor, a que se los compartas. Si te ha gustado este video, amigo, te invito a que me regales tu like y también, si no estás suscrito a mi canal, please, please, suscríbete, por favor. Yo soy Andy Diabla y fue un gusto haber presentado este juego para ustedes, así que espéralo. Red Dead Redemption 2